¡Suscríbete al canal! ¡Metele pata! Metete por ahí el Callejón Un poco de ánimo Metete por ahí, por el barro La Calle Tierra Doble a la izquierda Agarrete de la manita Meten fuerte Metete por ahí Ahí está buenísimo 100-120 Agarre el charco 1, 2, 3, agarrala el charco ¡Eso! Vamos, dale, metele Vos seguís, seguís, seguís ¿Pero qué hora saliste vos? ¿Quién sos? ¿Vos? ¿Amigo? ¿Brava? Acción Ábreme, ábreme ¿Y? ¿Ya le dijiste? Lo que vas a comprar Sí, me compré unos zapatos Arcaños Ay, qué bueno Me encanta Vamos, chicas, vamos, acelera un poquito más Dale, metele pata Pasalo rojo, dale, no pasa nada Tranqui, dale, pasalo más de burro, dale Mandale, mandale derecho de esta Muy bien Acelera un poquito más, acelera, dale Estás así, mandale 120, dale Agarra la curva, agarra la curva Dale, para allá, para allá Eh Eso Dale, guarda con el bicho Dale, acelera, 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 boluda Dale, mandale ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? Vos callate y concentrate en el camino, ¿ok? Dale Dale ¡Corte! Vamos a la burla Menor o mayor Ok Vamos Graba Acción ¿Y? ¿Ya lo viste? El vestidito Sí, sí, me voy a comprar uno Una rosa Ay, qué linda Qué linda Y está en la página, ¿no? Sí, sí, está en la página Buenas, dale, che Qué onda, mandale tercera, dale Dale, dale, dale Che, pasate la loma de burro, dale Fuerte, rápido, esa Muy bien, muy bien Dobla para allá, dobla para allá Dale, dale, dale Vamos, vamos Che, vamos Todavía, che Dale, dale Cuarta Quinta Dale, mandale quinta Ya mandale quinta Guarda el charco, el charco, dale Pasale el charco, dale Dale, boluda Metele, metele pata, dale Dale, quinta 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 a fondo, quinta a fondo 140 Chicas, dale, vamos Vamos con todo, loco Vamos, Cato Vamos, dale, dale, dale Vos metele, vos metele Pero, ¿por qué no saliste vos? Vos callate y concentrate en el camino Dale, metele, metele, dale ¡Corte! Graba, acción Subí un poquito la cámara ¿Y qué otra vez? No, no, yo te mando cuando entras Graba, acción Y entonces, ¿para dónde desiste, Bayón? Eh, ¿para dónde fuimos el otro día? No sé, yo quería una Bueno, dale Paras en el semáforo ¿Le desaste a las chicas? Dale, boluda Dale, ¿para qué te compraste la 4x4? Dale, boluda Mirá, mirá, mirá Lo que tienes ahí Subí, subí por ahí Subí por la rampa Dale, 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 dale Dale con todo Dale, más rápido, más rápido Dale, dale Dale No, mirá, mirá Por ahí, por ahí Dale, dale Pasá, es el bicho Ya fue, dale, dale Dale Pasá, pasá El perro también, dale No importa, no importa Dale, dale, dale Mirá la camioneta que tenés Dale Más fuerte Dale, dale, dale Corte Una más Bien Graba Acción Y entonces, ¿qué onda? Al final, ¿qué hiciste? No, salimos con las chicas un rato Ah, bueno, bien Pero tranquilo Sí, tranquilo ¿Y? ¿Van a usar el auto como corresponde a esta 4x4 o van a seguir yendo al shopping? Vamos, activaros Dale Tenés que ir para la derecha Mata derecha, dale Acelera, acelera Acelera más Dale, dale, pisá el acelerador Dale Ok Métete al bosque, dale, dale Anda al bosque, al bosque Dale, dale Subí, 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 subí por la curva, dale Pero andate al fondo, dale Apreta el acelerador ¿Para qué no tenés el auto? Dale Corte Última Graba Acción Más Sí Más 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 Mira el centro a las chicas que ama Le dije... solo a Sol Ah Pero todo bien Sí, no, pero me dijo que lo paguen y después Pero no ¿En el semáforo? Tranqui Si ¿Y? ¿Van a seguir de shopping? ¿O van a usar este auto como corresponde? Eso ¡Vamos! Dale, doblarla a la derecha. Y sale a acelerarol fuerte y anda por esa loma de burrungo. Dale, dale, dale. Eso, mirá para adelante, Cato. Vos estás mirando dónde va el camino. ¡Eso! Metete en el bosque, dale. ¡Eso! ¡Vale por el bosque! ¡Dale! ¡Mirá! ¡La bajada! ¡La bajada! ¡Ensucia el auto! ¿Qué? ¡Ensucia el auto! ¡Dale! ¡Mirá todos los barros que hay acá! ¡Eso! ¿No se acuerdan cuando eran chicas que ustedes querían ensuciarse todo y les gustaba la adrenalina? ¿A dónde están ahora ustedes, eh? ¡Eso! Yendo de shopping nada más. En vez de usar este 4x4 como corresponde, loco. ¡Eso! ¡Agárrala empedrada! ¡Agárrala empedrada! ¡Arriba la mano! 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 ¡Eso! ¡Ay, Sol! ¿Pero vos de dónde saliste? No importa. Vamos a concentrarte y disfrutá, dale. Presentate. Hola, me llamo Solán Joven. Tengo 23 años. Soy actriz. Traba. Acción. Che, ¿y ya le quita el zapato? ¿O está la verdad? No, todavía no quiero ver un poco más, a ver qué onda. Vamos una más, quizás. Traba. Acción. Che, ¿elegiste los zapatos que te vas a comprar? No, todavía no quiero ver un poquito más, pero a ver qué onda, no sé. Eso, acá sonar. Vos qué onda, te vas a poner. Te vas a poner. Eso ahí. Se me va a formar. Yo elegí unos zapatos de Sarcano. ¿Para esto te compraste una camioneta? ¿Para andar 80? Dale, 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 dale. Por el camino, dale. No, encima andas en asfalto. Dale, pisale, pisale. Andas en segunda, poné tercera. Dale, dale. Eso, eso. Dale, poné tercera. Dobla, dobla, dobla. ¡Ay, viene un charco! Dale, dale. Dale, poné quinta, poné quinta. Dale, que los amortiguadores están aburridos. Dale. Eso. Vamos a ganar el petado. Dale, dale, dale. Hay barro, barro. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Juli. A fondo, a fondo. Dale, cuarta, quinta. Dale. Dale, 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 dale. Dale, ensucié. Ay, mire, 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 mire. Entra, Juli. Pásate por encima. Dale. Sigue derecho, dale. Juli. ¿Qué? Tenés que preguntarle, ¿dónde saliste? Ah, perdón. Graba, acción. Y al final, ¿qué onda? ¿Qué te vas a poner? No, por un vestido rojo y unos zapatos cercanos. Ah, bueno, bien. No sé todavía. Ahora quiero ver si me compro. Acá, Carlos. Vas a chocar. Sigamos, sigamos. Listo, semáforo. Para hacer autócata tú. Eso. Para esto te compraste una camioneta para andar a 60 y en segunda. Dale, dale, dale. Apurá, 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 apurá. Vamos, acelerá, vamos. Terceras, cuarta. Dale, dale, dale. Embrague, dale, dale. Adelante, eso. Ahora dobla, dobla, que viene la curva, viene la curva. Dale, 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 dale. En su curva, sobre otro lado, Juli. En su chela, en su chela. En su chela, dale, dale, en su chela. Bueno, ahora poné quinta, dale. Vamos que pasamos por ese charco, agarra el charco. Pasamos por el charco, bueno, preparada. Listo, uno. Dale, dale, el charco, el charco, el charco. Arriba los brazos. Arriba los brazos, dale. Vamos, eso. Bueno, agarrá doblado. Alás por el otro lado. Dale, para allá, por el otro lado, doblado. Agarró la rampa para abajo. La rampa, dale, dale, para abajo, para abajo. Dale, dale, pisalo, pisalo, pisalo. Bueno, ahora agarrás. ¿Y vos de dónde saliste? Vos cayaste y controlaste en el camino. Eso. Dale, 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 dale. ¡Corte! Presentate. Hola, soy Guillermo Benítez y soy actor. Graba, acción. Me pusieron un local nuevo ya. Ah, está bueno. Eso. Semáforo. Primera. Ponga primera. Vamos. Eso. Acelere. Amarillo. Verde. Vamos, 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 vamos. Eso. Rápido, rápido, rápido. Bajar la ventanilla. Bajar la ventanilla. Sentir viento. Eso. Vamos, vamos, vamos. Eso. Ahora. Rápido. Tirarinho. Rebaje. A la salida. Eso. Vamos, vamos. Eso. Vamos. Más rápido, más rápido. Pasala esa tortuga. Eso es un remisero. Pasalo. Eso. Más que Uber. Más que taxi. Vamos. Eso. Camino de tierra. Camino de tierra. Eso. 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 Rápido. 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 Y vos de donde saliste. El camino. Vamos. Sacá la mano. Sacá la mano. Tira la mano. Presentate. Hola. Soy Viviana Rodríguez y soy actriz. Lava. Acción. Hay un para ahí. Podemos ir cuando vengamos la próxima vez, no? Si. Dale, dale. Está re lindo. Vamos al pelotero que está el cumpleaños de tu sobrinito. Si. Ya sé. Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces manejando así? Dale. Primera. Dale. Arrancá. Ya. Dale. La mirada ya. La mirada ya. Vamos. ¿Y vos? Dale. Segunda. Tercera. La puerta. Dale. Con la quinta, loco. Dale, dale. Metela en el barro. Dale. Metela en el barro. Dale. Dale. Con eso. Dale. 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 Ahí. Ahí. El charco. El charco. El charco. Con todo. Ah. Tantica. Tampoco. Flor. ¿Y vos de dónde saliste? ¿Qué importa? Vamos adelante. Vamos. Corte. Grava. Acción. Ay, mira. Podemos venir al bar. Que está ahí el viernes. Que hacemos la comunión de los chicos primero. Acordate. Sí, bueno. Pero el viernes te dije. Ah, bueno. Dale. Dale. El domingo tenemos el Teatro Colón. No, el viernes te dije. El viernes. Tranqui. ¿Qué hay para ver al Netflix hoy? Eh... Ay, no se podemos empezar a deshacer bien nuevas Fargo. ¿Viste? ¿Y ahora qué? ¿Qué estamos haciendo? Vamos. Ya. Ya. Marillo. Verde. Primera. Segunda. Vamos. Vamos. Meté. 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 Meté la pata en el acelerador. Dale. 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 Rápido. Vamos. Vamos. Ahí está la tierra. ¡Empedrado! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Quinta fondo! ¡Quinta fondo en la curva! ¿Vos de dónde saliste? ¡No importa! ¡Mirá adelante! ¡Dale! ¡Dale! Presentate. Hola. Mi nombre es Florencia Magenta y soy actriz. Graba. Acción. ¿Vamos a comer muffin después ahí? Bueno. Dale. El de frutos rojos. Dale, dale. Me gusta. Hace un té verde espectacular. Uy, sí. Estaba... ¿Para ahora en el semáforo? ¿Qué haces manejando así? Este auto va para mucho más. Dale. Ponele primera. Dale. Arranca. Segunda. Tercera. Vamos. Cuarta. Dale. Ponele quinta. Dale. Metele muchas veces la velocidad. Dale. Esquiva ese. Esquiva ese. Vamos. Cuidado que viene el otro. Cuidado que viene el otro. Cuidado que viene el otro. Metele el bosque. Metele el bosque. Ese camino. Ese camino. Mira para abajo. Para abajo. Eso. Sube. Dale, sube, sube, sube. ¿Qué hacés manejando así? Este auto da mucho más. Dale, poné primera. Dale. Segunda. Tercera. Dale, dale, que apara más. Eso. Exigilo. Vamos, dale, dale. Metete, metete. Que iba ese que tiene ahí. Dale, dale. Dale que vos podés. Agarrás la bajada, dale. Agarrás la bajada. Dale, dale que bajó. Uy, muy bien. Ahí va. Dale. Ahora sube, sube. Para la izquierda, para la izquierda. Dale, dale. Metete en el bosque. Dale, metete ahí. Dale. Cuidado que viene una bajada. Dale, ponete. Embarralo. Embarralo, metete en el barro. Dale. Eso. Agarrá el pelado. Dale, agarrá el pelado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Eso. Muy bien, dale. Guille. ¿Digo qué sos? Callate y mirá para adelante. Sí, sí, sí. ¡Corte! Presentate. Hola, mi nombre es Cecilia Rodríguez y soy actriz. Traba, acción. Me ha ido feo el día. Ay, horrible. ¿Y yo qué? Con esta cosa no me llevo bien. Corta, vamos a una más. Ahí está, tranquilo. Traba, acción. Está bien feo el día. Ay, horrible. Podríamos pasar por el shopping, ¿no? Bueno, dale. Bien, bien. Paran el semáforo. Eso. Bueno, a ver si dejan de manejar como si esto fuera un pan de manteca. Vamos, apretá el acelerador. Dale. Eso. Dale, con fuerza. Dale, así pesás la cucaracha. Dale. Dale. Y vos, abrí la ventana. Dale. Abrí la ventana que te entre el aire. Eso. Vamos. Conectate. Ahora dobla. Dale. Rápido. Quidá. Rápido. Eso. Eso. Dale. Ahora. Mirá. El lomo de burro. Eso. Ni se te ocurra. A la una. A la dos. Ni se te ocurra fregar, ¿eh? ¡A la tres! ¡A la tres! ¡Eso! Muy bien. Se te tienen que golpear la cabeza contra el techo. Eso. Así sentís lo que es estar vivo. Dale. Ahora, en la curva, agarrá la curva, ¿eh? Sí. Pero, no con timidez, ¿eh? Con timidez no. El mundo no es de los tibios. Dale. A la una. A las dos. Bien. Traba. Acción. Está bien feo el día, ¿eh? Horrible. ¿Vamos para el shopping? Bueno. Dale. Bueno. A ver si dejan de manejar esto como si fuera un pata a pata. Vamos. Apreta el acelerador. Vamos. Con fuerza, ¿eh? Con fuerza. Vos, abrí la ventana. Abrí la ventana. No te corre el aire acá que entre la tierra, la lluvia, el sol. ¡Vamos! ¡Eso! Y vos, dale. Concéntrate. Mirá acá, mi compañero. Viene la loma de burro, ¿eh? ¿Viene la loma de burro? Eso. ¿Tu tarea es pegarte la cabeza contra el techo, meteles? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! Muy bien. Lo estás haciendo bien. Esa es la actitud. Empezá a disfrutar, Mariano. Dale. Dale. Eso. Viene la curva, ¿eh? La curva. Cambia la marcha. Reparate. A la una. A las dos. A las tres. Agarra la curva. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vos soltáte! ¡Soltá esa manija! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Dale? Callate y seguir mirando el camino. Callate y mirá el camino. ¡Eso! ¡Corte! Muy bien. Preséntate. Hola, soy Mariano Keczak y soy actor. Graba. Acción. Qué día horrible. Sí, horrible. Vamos a tomar el té. Dale. Bueno, voy a frenar acá. Ay, para acá. ¿Qué haces manejando Tarniviana? Dale, arrancale. Vente segunda. Dale, rápido, rápido, rápido. ¡Vale! Sin frenar, sin frenar. Vos andá. Dale, 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 dale. Y vos, bajá la ventana. Bajá la ventana. ¿Qué haces con eso? Dale, movete. Dale, rápido, rápido. Más rápido. Mirá el camino. Tomá la curva. Tomá la curva esa ahí. Con todo. Ni se te ocurra frenar, ¿eh? Dale. Metete en el bosque. Metete en el bosque, dale. Agarrá la tierra. Agarrá la tierra, el marro. Con toda. Con toda. Sí. Ni se te ocurra frenar, ¿eh? Que salpique todo. Dale, dale, dale. A las dos, a las tres. Vamos, pedo. Eso. Arriba las manos. Eso. ¿De dónde saliste vos? Vamos. ¿Vos seguimos? De repente Mariano se acordó de la ex. Graba. Acción. Ay, qué día horrible. ¿Qué podemos hacer? No sé. Vamos a tomar el té. Bueno, dale. Bueno. Ah, esperame a ver. Voy a ver si encuentro. ¿Qué haces, Marijano? Dale, metete en cena. Con toda. Dale, vamos, vamos, vamos. ¿Y vos qué haces con el vidrio arriba? Bajalo. Sentí el aire. Dale, dale, dale. Eso. Vamos, con toda. Esa no me aburro, saltala. Eso. Una, dos, tres. Ya. Eso. Dale, dale, dale. Acá girás, girás adentro del bosque. Dale, de una. Eso. Una, dos, tres. Ya. Eso. Buenísimo. Dale, dale, dale. Arreglas, arreglas, arreglas. Andar por el camino barro, andar por el camino barro. Sentir barro. Eso, eso, eso. Eso. Colina abajo. Dale, dale, dale. Con toda, con toda. Priscila. ¿Vos de dónde saliste? Vos callate y seguís mirando el camino. Uy. ¡Combra! Presentate. Hola, me llamo Priscila Capobianco y soy actriz. ¿Brava? Acción. Que diga, eh. Sí, la verdad está horrible. ¿Queréis ir a una vuelta al shopping? No sé, estaba pensando que podíamos ir a lo de mi mamá. Bueno. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué hacen manejando así? Dale, dale, dale. Mete a tercera. Dale. Dale, dale, dale. Dale, ese aroma de burro la saltamos. Dale. Dale. Agarrate, dale, dale, dale. Vamos. No puedo. ¿Brava? Acción. Quería feo, ¿eh? Sí. ¿Querés ir a la casa de mamá? Bueno, dale, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? ¿Una 4x4 o un monopatín? Dale, dale, apretá el acelerador. Eso. ¿Vos? Bajá la ventanilla, dale. Y ponete el cinturón. Dale. Vamos. Vamos. Marcalo. Vamos, por acá, derecho, dale. Subió la velocidad. Dale, dale, apretá el acelerador. ¿Tercera, cuarta? Dale. Eso, vos copiaron lo que tengo yo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pasá la loma de burro. Dale, dale, dale. Vamos, viene el loma de burro. La una, la dos, la tres, vamos arriba. Eso. Eso. Dale, dobla, dale, dale. Agámosle el empedrado. Eso, el empedrado. Dale, dobla, dobla, dobla. Prenela de mano, colega, colega, colega. Dale, colega, dale, dale. Eso. Vamos. Bien. Ceci. Ceci. ¿Qué? ¿Vos de dónde saliste vos? ¿De dónde saliste vos? ¡Callate la boca y mirá el camino, dale! ¡Vamos! Corte. Preséntate. Hola, me llamo Milena de Sarasqueta, tengo 18 años y soy actriz. Graba, acción. Primero charlen. Me acompañé, acordé que tengo que pasar en la casa de mamá. Tengo que ir a buscar un par de cosas. Dale, sí. Igual no tenía nada que hacer. ¿Y cómo está Rubén? ¿Bien? Sí, sí. Semáforo, bien, tranca. En la casa está. Qué bueno, qué lindo. A dos por hora está yendo. ¿Cómo va a ser a dos por hora? Tienes que acelerar, acelera. Más rápido, dale. Más rápido. Dobla la derecha. Dobla, dobla. Eso. El pozo, el pozo. Dale, agarra. Buena, buena, buena. Al barro, el barro, el barro. Eso, eso. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. A dos, a dos. A las tres. No, 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 no. ¡No, no, no! Sí, así, así, dale. Dobla, dobla, dobla. Rápido, rápido, rápido. Ay, no, no, no. Subí, 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 subí. ¿De dónde salí? ¡Sigue mirando el camino! Dale, dobla. Pozo, 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 pozo. ¡Corte! Graba, acción. ¿Guerra, te parece que vayamos al súper? Sí, dale. Yo tengo que comprar unas cosas también. Está haciendo poderes. Está mechiza. Es que yo doblo así. No, pero esto es malicia. Graba, acción. ¿Guerra, te parece que vayamos al súper a comprar el pollo para hoy en la noche? Sí, dale, sí. De paso compramos otras cosas para tomar. ¡Ay, dale! ¿Qué podemos comprar? ¿Compramos un vinito? Sí, sí. Está rompida, ¿eh? Creo que había promoción. ¡Ah, re! De una. ¡Bueno, ahora tercera! ¿Qué? Pero, está el semáforo. ¡Fuerta! ¿Bueno? Me cago todo. Graba, acción. Che, Mafia, ¿sabes quién viene esta noche? No. ¿Quién? Pablo. ¿En serio? Sí. Malísimo. ¿En serio? ¿Y quién te aviso? Y Juli, qué más que sé. Chicas, ¿les parece estar manejando así esta camioneta? Dale, subí la velocidad. Dale, dale, dale. Un poco más. Tercera. ¡Fuerta! Dale, seis y seis. Mirá el camino. Ahí. Eso. Doblá. Doblá a la derecha. Doblá, doblá, doblá. Agarrá. Agarrá el pozo. Agarrá. Eso. Agarrá. Agarrá el mazo. Dale, dale. Pero rápido. Apurá, dale. Decí a la mafe. Decí a la mafe. Ahora agarro. Bajá el viento. El viento. Tiene que entrar en el viento. Eso. Por el pozo. Por el pozo de nuevo. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Arriba con eso! ¡Eso! ¡Sí me gusta! ¡Dale! ¡Vámonos rápido! ¡Quinta! ¡Vámonos! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¿De dónde saliste? ¡No importa! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí! El viento. ¡Disfrútenlo! ¡Chicas! Preséntate. Hola, soy Mafia Soto Mayor y soy actriz. Graba. Acción. ¿Decís que da que vayamos a la fiesta de la noche? Sí. Para mí, sí. Tenemos que ir. Tenemos que romperla hoy. Bueno, bueno. Una más corte. Graba. Acción. Si le decimos a los chicos de ver un Netflix, una peli o... Sí. Sí. Podría ser. Pero... ¿Jugamos un día de automímica entre parejas? No, eso no. Bueno, no, no. No mucho. Netflix podría ser. Sí. Pero tranqui. ¿Les parece estar haciendo esto en esa camioneta? Arranca, 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 rápido. Agarra el hueco, agarra el hueco. Dale, 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 dale. Baja la ventanilla, baja la ventanilla. Eso, eso. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Eso. Por el empedrado, el empedrado, el empedrado, el empedrado. No importa, dale, 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 dale. A la izquierda. ¿Cómo haces? Agarra, acción. Me llamo Susi. Dice que vayamos a tomar mates. ¿Hoy? Sí. Con esta lluvia. Sí, ¿no? Vamos una más, que está ordenando. Agarra, acción. Che, gorda, me llamo Susi para que vayamos a tomar mates. ¿Tenés ganas? No sé, hace mucho de frío, ¿no? Vamos para bajarse. Sí, llueve. ¿Les parece que para esto es una 4x4? ¡Dale, dale, arranca! ¿Qué? Más rápido, más rápido. ¡Más rápido! ¡Dale, dale, dale! A la izquierda, a la izquierda hay un hueco. Eso. ¿Me entiendes? Dale, dale. ¡Bosque! Dale, dale. Abre la ventanilla. ¿Qué? ¿Para qué la ventanilla? Va a empezar a llover. Eso es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Arranca, arranca, arranca. Eso, por el hueco, por el hueco. ¡Dale! ¡Pero más rápido que parecen mi abuela! ¡Dale, dale, dale, dale! A la izquierda. Vamos a hacer una más. Graba. Acción. ¿Vamos a pasar por el súper? Sí. ¿Qué tienen ganas? No sé, compramos un pollito y hacemos un pollito listo. Dale, ¿con papas? Dale. Vale. ¿Les parece que para eso se hizo esta 4x4? Tenemos que ir a donde hayan huecos, a donde haya tierra. Dale, dale. Acelera. A la izquierda. ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Va! ¿Viste cómo funciona? Dale, acelera, acelera, acelera. Vamos que se ven el alma burro. La una, la dos, la tres. ¡Vamos! ¡Dale, con eso! Los amortiguadores funcionan perfecto para ir a comprar en el súper. No se hizo. Dale, ventanilla. Sienten el aire, sienten el aire. Y se acelera más, se siente mejor. Dale, acelera. Dale, Gisela. Dale, dale. A la izquierda. ¡No importa! ¡Mira, mira el camino! Dale, dale. ¡Ah, sí! ¡Barro, barro, barro! ¿Cómo se hizo? Presentate. Hola, mi nombre es Gisela Banavita y soy actriz. Brava. Acción. Al final, ¿qué vamos a hacer a la noche? Quedarnos viendo pelis, ¿no? Invitamos a los chicos. ¿Te parece? Sí. Bueno, podría ser. Igual está haciendo frío. ¿A ustedes les parece estar usando esta camionera para esto? Van a dos por hora, soy mi abuela. ¿Podés acelerar? Poné tercera. Dale. Poné tercera. Acelerá. Doblé a la derecha. Hay un camino de tierra. Metete en el camino de tierra. Sentí el barro. Sentílo. ¿Ves? Como se embarra, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Abrí la ventailla. Abrí la ventailla. ¿Ves el vidrio? ¿Ves el viento? Como te pega en el pelo. Eso, eso. ¿Ves el aire puro? Agarramos el pedazo. Agarramos el pedazo. Agarramos el pedazo. Eso. Acelerá, acelerá. Quinta, 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 quinta. Vamos, eh. Una, dos, tres. Arriba, vamos. Eh, dice que no se rompen los amortiguadores. Dale, seguí, seguí, seguí. Metéle, acelerá, acelerá. Vamos para allá. Vamos para la izquierda. ¿Y vos de dónde saliste? No importa. No importa de dónde salís. Vamos, seguí, disfrutá. Vamos, acelerá. Seguí para la izquierda. Preséntate. Hola, mi nombre es Giselle Morales y soy actor. Graba, acción. No. Vayan charlando ustedes. Es un día normal. Bien. ¿Estás bien callado? No. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Nada? Estoy bien. ¿Nada? Ya a vos te parece que vamos a ir otra vez a tu mamá. ¿Qué pasa con eso? No. Bueno, pero... Ah, bueno, nena. ¿Cómo estás manejando? Dale, rápido. Métale en el acelerador. ¡Métale! ¡Métale! No puede ser esto. No es un jardín de infantes. Dale, dale, dale. Rápido, rápido, rápido. ¡Pero, dale, dale! ¡Pero, שלי! ¡Pero, domino! ¡Mirá camion, Giselle! Ponele la quinta. Rápido, 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 dale. Bueno, bueno. Rápido, rápido. ¿Cómo se ve esto? ¿Pero estamos en qué? En un jardín de infantes. Es así, es así. ¡Exacto! No puede ser que te compres una camioneta de esta para andar así, por favor. Una más. Bien. Graba, acción. ¿Estás muy callado? ¿Qué pasa? ¿Te molesta que vayamos a la de mamá? No Quedamos en que íbamos a ir A visitar a Bueno, pero no te molesta Ah, bueno, Lina, te vas a contracturar Maneja rápido, rápido que pareces una abuelita Dale, 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 métele quinta Métale quinta, métele quinta, ya Ya, 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 rápido, métele quinta Eso, rápido, rápido, no puede ser que uno esté manejando A la derecha, a la derecha, a la derecha Eso, camino de tierra, vamos Hay un camino a tierra, por el camino a tierra Dale, dale, dale Se viene el Abrí la ventanilla, abrí la ventanilla Por favor, sientan el aire Sientan la tierra, no puede ser que estén Congeciéndole esta camioneta de esa manera Dale, dale, dale Más despacio, ¿verdad? No, 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 no Corte, toda la vida Brava, acción ¿Pero y qué hacemos? ¿Por qué no hubiéramos quedado en casa? No sé, la tercera temporada Bueno, pero nunca salimos Está bueno Salimos una vez en este cuando Se hubiera quedado en casa Yo no me imaginaría esta camioneta Así, dale nena, rápido, rápido Que estás en esta camioneta, métale quinta Ey, óyeme, rápido Eso, poné quinta, Elín Rápido Eso No, 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 esto parece una broma A ver, métele el acelerador Ya, 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 ya Mira, camino de tierra Dale, 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 dale Abrí la ventanilla, abrí la ventanilla Sentí la tierra, sentí el agua Eso Dale, rápido, rápido Ay, no puedo creer, parece mi abuela Rapidito, dale, dale, dale A las tres Lo más aburro, lo más aburro Rápido, rápido, rápido Aba, por ahí camino, rápido, rápido Rápido, rápido Callate, ya Callate, callate Dale, 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 rápido Más rápido, más rápido, más rápido Preséntate Hola, mi nombre es Juan Manuel y soy Héctor ¿Grabá? Acción Vamos a comer rico hoy, ¿no? No sé ¿No sabes qué vamos a comer? No, no me dijeron Bueno No, no, me estás jodiendo Semejante camioneta a segunda Me estás jodiendo ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Mete! ¡Pero en cuarta! ¡Metele cuarta! ¡Eso! ¡Cuarta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es tercera! ¡Cuarta! ¡Va eso! ¡Ahí! ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Mirá esa curva! ¡Agarrala! ¡No, no, no! ¡Acelerá! ¡No frenes! ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡No importa! ¡Eso! ¡Coleá! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Vos de dónde saliste! ¡Dale! ¡No importa! ¡Acelerá! ¡Pero! ¡Vamos a suena más! ¿Graba? ¡Acción! ¿Sabés qué vamos a comer hoy? No sé, no le pregunté. ¿Por? No, porque quiero comer algo rico. Sí, igual algo rico va a ser. ¡Cocina delicioso! ¿Qué? ¿Qué cocina delicioso? Algo rico va a ser. No, me estás jodiendo. Estás, estás yendo a 30, ¿no? Pero semejante camioneta. ¡Metele, acelera, acelera, metele, metele! ¡Metele! ¡Pasá la cuarta! ¡Tercera, dale! ¡Tercera, cuarta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pisalo! ¡Sin asco! ¡Sin asco! ¡Pisalo! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Mirá esa curva! ¡Dale! ¡Abrá la ventanilla! ¡Eso! ¡Abrá la ventanilla! ¡Abrá la ventanilla! ¡Abrá la ventanilla! ¡Abrá la ventanilla! ¡Sentí el aire! ¡Eso! ¡Va! ¿Viste? ¿Cómo te sentís? ¿Eh? ¿Cómo se siente esto? ¿Eh? Increíble, ¿no? Increíble. Mirá esa curva. ¡Dale! ¡Abrá! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Va por ahí! ¡No, no importa! ¡Fijate el camino! ¡Dale! ¡Acelerá! ¡Eso! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Preséntate! ¡Hola! Soy Ayin Fernández y soy actriz. ¡Corte! ¡Grabá! ¡Acción! ¿Pero qué? ¿Agarro el camino de tierra? ¿Qué camino agarro? ¿Qué camino agarro? No sé, no conozco. ¿Tú eres el que sabe? Bueno, pero... No, no la agarro. No la agarro. Vas a manchar la camioneta. Bueno, está bien. Bueno, decime algo, ¿no? No sé, igual acabamos de lavar. Quiero que la ensucies a un poco. Bueno, está bien. Igual. ¿Qué cosa? Igual... ¡Tú les vas a... ¡Acelerá! ¡Acelerá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está bueno probar una vez en la vida! ¡Acelerando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Acelerando! ¡A 50! ¡A 50! ¡A 50! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Seguro que te gusta ahora! ¡Divertirte! ¡Disfrutá esto! ¡Dale! ¡A 100! ¡Dale! ¡Vis a agarrar la velocidad! ¡Vamos! 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 ¡Metite en el camino de tierra! ¡Dale! ¡Vai a la velocidad! ¡Dale! ¡Mejor! ¡Dale! ¡Corte! ¡Una más! Bien. ¡Grabá! ¡Acción! Pero vete. ¿Qué? ¿Te parece si agarramos un camino de tierra? Sí, por donde queras está bien. Bueno, está bien. Ahora vamos acá. Te iba a preguntar. ¿Vamos al restaurante la vez pasada? Bien. Dale, 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 subele el volumen. Ok. Dale, 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 velocidad, velocidad, más, más, más. Entonces tenés una tremenda camioneta de 4x4 y bajas 50, dale, dale, dale a 100, dale, dale, dale. Eso, agarra el pedrado, eso. Anda, 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 anda por la tierrita ahí que se ensucie, abre la ventana que se ve entre el viento, dale. Que no disfruten chicos, vamos, eso, eso. ¡No! ¡Te puto el lobo! ¡Vamos! ¡No me aburro! ¡Uno! ¡No me aburro! ¡Uno! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Pasá la puerta! ¡Pasá la quinta! ¡Dale! ¡Cállate y seguí! ¡Mirá y disfrutá de eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Corte! ¡Preséntate! ¡Hola! Soy Samedalgo. Soy Astres. ¡Cortraba! ¡Acción! ¿Y fuiste a buscar la ramera? ¿La cambiaste? Sí, sí, sí. ¡Corte! ¡Corte! ¡Una más! ¡Bien! ¡Brava! ¡Acción! ¿Y fuiste a buscar la ramera? Sí, la fui a buscar, sí. Y... pero... ¿no era esa la azul que dijiste? ¿Fuiste por atrás? No, no. La... la que me dijiste que vaya a buscar. Ah, sí. Está lindo el día. ¡Vamos! ¡Brava! ¡Acción! ¿Qué? ¡Bien! 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 Y carmé! ¡Eso! ¡Apretale a la celueta! Presentate Hola, soy Sol Ortega y soy actriz ¿Grabá? Acción ¿Por dónde pasamos después de lo de Mika? Bueno, no sé... ¿Vamos ahí o, si querés, vamos a mi casa? Hay que llevar algo para comer, romar Lo arreglamos después ¿Qué pasa? Dale, rápido, rápido Mirá dónde estás, en la 4x4, dale, ¿qué esperás? Para allá, para allá, para allá Dale, pasá por ahí, por ese charco, dale, dale, dale ¡Eso! ¡Dale, vas! Decide bien que abra la ventanilla y entre el pie ¡Abra la ventanilla! Dale, que salga ahí, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la segunda última? ¿Qué hicieron durante estas tres horas? ¿Grabá? Acción ¿Vamos de shopping mañana? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¡Qué bueno, dale! ¿A qué hora? ¿Grabá? Acción ¿Pasamos por la de las chicas después? No mire esa cámara, alguien No estoy mirando la cámara ¿Grabá? Acción ¿Pasamos por la de las chicas después? Dale Sí ¿A qué hora? ¿Les aviso? ¿Le mando mensaje? Eh... Sí, no, no he querido nada en el grupo ¿Qué haces en cuenta? ¡Metele el cuarto! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡Mirá, mirá! ¡Para allá, para allá! ¡Pasá! ¡Pasá el charco! ¡Pasá el charco! ¡Pasá para abajo! ¡Dale! ¡Pasá para abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dómetla para allá! ¡Dale! ¡Bajá la ventanilla, por favor! ¡Que entra el aire! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Allá! ¡Pero mete el cuarto! ¡No metiste! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Corte! ¡Vamos a hacer un campo! ¡Apueda!